Bueno, mira, me dejas la pregunta casi servida. ¿Te parece que por parte del gobierno, este fue un gobierno que asumió y, bueno, aún hasta hoy, ¿no? Tuvo un discurso como muy... Algunos dicen que tiene mucho de mística, del sí se puede, sí vamos para adelante. ¿Cuánto te parece que influyó, bueno, en el triunfo? Y también, ¿cómo ves ese discurso? ¿Cómo impacta eso en la sociedad? No, o sea, sí, no sí, digo, me parece que hay una mezcla de dos discursos, por un lado, un discurso gerentocrático, hiperracionalista, productivista, instrumentalista, muy potente, ¿no? Cuantitativista, si querés, digo. Pero al mismo tiempo hay un discurso muy new age, muy de salirse, es increíble, porque al mismo tiempo, como bien vos definís, Daniela, está como imbuido por esa mística que está justamente en el otro lado. Que todavía es contradictorio, las dos cosas. Que parecería que es contradictorio. Ahora, es cierto que en el mundo de la empresa, en el management empresarial, eso es lo que está de moda. Yo lo que veo es que es una traslación de las técnicas de management empresarial al Estado. La pregunta que uno tiene que hacerse es si la racionalidad empresarial es la que debe primar en la racionalidad pública. Yo creo que no, porque si no, pensamos el Estado como se piensa una empresa. Incluso desde ese misticismo que le debe funcionar bárbaro a grandes marcas internacionales. Pero cuando tiene que ver con la política, lo que se genera es una situación así de marketinización de la política y lo que se pierde es representatividad. Ahora, justamente, si algo, este gobierno me parece que perdió como capital, es la representatividad. Porque cuando ellos asumen, habían logrado con su discurso de la otra política, ¿no? Sí, de la no política. De la despolitización, de la no política. Fíjate que hoy, increíblemente, el gobierno termina repitiendo los mismos esquemas de la política tradicional que cuestionaban. Y inversamente a lo que preveíamos hace dos años, los que hoy se salen de la política tradicional y pueden proponer una nueva forma de hacer política, son justamente las mujeres, a través de la revuelta feminista, embanderando un discurso de izquierda. O sea, hoy la izquierda, la apertura, ha logrado reconciliarse con lo otro de la política y los que vinieron con el discurso de la antipolítica terminaron enclaustrados en lo mismo que cuestionaban. Adiós.